. REGREZAMOS A LOS ÁNGELES, DONDE JORGE MIRA MONTES VA A ANALIZAR MÁS MONEDAS. JORGE, CUÉNTANOS QUE HAN ENCONTRADO. SEGUIMOS ANALIZANDO JUSTAMENTE MONEDAS CON EL EXPERTO JAMES. INCLUSIVE TENEMOS A VÍCTOR, UN TELEVIDENTE, VÍCTOR, QUE OBSERÓ NUESTO REPORTAJE DONDE ESTABAN LA SERIE DE DIFERENTES CENTABOS Y NOS TRAJISTE ESTA COLECCIÓN. JAMES, SI NOS PUEDES DECIR RÁPIDAMENTE QUE ESTAMOS VIENDO Y CUÁL ES EL VALOR, JAMES, DE ESTOS CENTABOS QUE TENEMOS. PARA EMPEZAR, ESTA MONEDA AQUÍ ES DEL AÑO 1909. ES COMÚN, PERO DE TODOS MODOS TIENE UN VALOR COMO DE 8 DÓLARES. TIENE LAS LETRAS DE CHICA DE B QUE LE DA UN POCO DE VALOR. SIN ESAS LETRAS VALDRÍA COMO 50 CENTABOS. Y TENEMOS DEL 43. ES AQUÍ DEL 43. ES 43 PERO ES EL COMÚN HECHO DE METAL BLANCO. TIENE QUE SER DEL METAL COBRE EN EL 43 PARA HACER ALGO RARO. Y VÍCTOR, ¿Dónde ENCONTRASES ESTA COLECCIÓN? ESTA COLECCIÓN LA TENÍANOS YA DE UN BUEN TIEMPO, UNOS AÑOS ATRÁS. MI FAMILIA HAMOS RECOLECTADO. PUES A SEGUIR RECOLECTANDO. Y Ustedes EN CASA NO PIERDAN LA FE PORQUE EXISTE POR AHÍ ESE CENTABO QUE LE PUEDE DAR MILES Y MILES DE DÓLARES. MARÍA CELESTE TE INVITO A QUE BUSQUES TAMBIÉN EN TU MODELERO. VAMOS CONTIGO AL ESTUDIO. PERO QUIERO QUE ME CONTESTEN. JORGE, ¿ME ESCUCHAS? SI. YO QUIERO QUE ME CONTESTEN. LA MONEDA SI ES DEL 43 ES BLANCA Y EL 44 NO ES BLANCA. EXPLÍCAMELO BREVEMENTE PORQUE NI YO LO ENTIENDO. NOS EXPLICABA EL EXPERTO, ES BIEN SENCILLO. 1943 TIENE QUE SER DE COBRE, 1944 TIENE QUE SER DE METAL. TAN SENCILLO. LO QUE PASA ES QUE HAY MUCHAS QUE SE ACUÑARON DE METAL EN 1943 Y AHÍ ESTABA LA CONFUSIÓN, PERO CIERTO. 1843 DE COBRE, 1944 DE METAL. EXACTAMENTE. AHÍ ESTÁ. CON ESO VAMOS CONTIGO, MARACELA. O SEA QUE LA 44 SE VE BLANQUITA, NO? EXACTAMENTE. ESTÁ BLANQUITA COMO TUS DIENTES. DALE PUES. VALGA LA ACLARACIÓN. MIRA, UNA SONRISA. PERO NO ES MILLONARIA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.